Este día la diputada electa Margie Dib vuelve a confirmar que no está arrepentida en haberle dado el apoyo y el voto a Jorge Calix como presidente del Congreso Nacional. No, de ninguna manera, no porque me caiga o me caiga bien redondo, es que todos los que nos llaman disidentes lo que queremos es un diputado del libre, que sea el presidente del Congreso, no del PSH. Porque redondo ha de ser buena gente, pero no es libre, y eso es todo lo que queremos, que sea libre. Yo nunca he dejado de ser libre. Si hace más de 12 o 15 años vengo apoyando a la familia Celaya, entonces yo no he dejado de ser libre, pero hay gente, personas con esa crueldad en sus corazones que me ofenden. Pero gracias a Dios que son más los que me apoyan que los que me insultan. Y es malo que Dios les perdone. ¿Al final usted se dio cuenta de las personas que vinieron a prenderle fuego en las afueras de su casa? Sí, yo tengo las fotos, Wilfredo. Y que Dios les dé la lección que se merecen. Porque yo, ¿por qué vienen a quemar mi casa? Solo porque no hago lo que ellos dicen. Y yo trabajé mucho más que cualquier persona que vino a quererme quemar la casa. Díganme si no es odio, si no es Satanás ahí. Tienen a Satanás en sus corazones. Pero todo da vuelta, Manfredo. Cuando estemos con Cali, si es que llega a ganar la presidencia del Congreso, ya van a ver cómo vamos a trabajar juntos por Atlántida, por la Ceiba, como siempre lo hemos hecho. Además, lamenta la actitud de algunos militantes del Partido Libre que fueron a prenderle fuego a las afueras de su casa. Dice que esto se lo deja en las manos de Dios. Fue porque, pues, no es porque sea miedoso ni nada, sino que se impresionó. Que nunca creyó que había gente tan mala como la que quiso venir a quemar la casa. ¿Y usted actuará en contra de las personas que vinieron a prenderle fuego? No, no, yo se los dejo a Dios. Dios, el castigo de Dios viene para todos esos. Y no soy vengativa ni rencorosa. Que Dios los perdone y les dé una buena lección que esas cosas no se hacen. O sea, usted no está arrepentida de haberle dado el voto a Jorge Cali. No, no estoy arrepentida. ¿Por qué? Si les toca volver a votar, ¿usted volvería a votar por él? Claro que sí. Volvería a votar por Cali, porque Cali es libre, es buena gente. Y a mí nunca me ha dado un centavo. Solo porque le ayudó a la fundación. Dicen que me lo dio a mí, no. Yo nunca he recibido RIN, ¿cómo es que le dicen? TIN. TILIN, TILIN. TILIN, TILIN. Nunca lo he aprobado jamás. Cali es tan libre como todos y a veces más que unos que dicen ser libres ahora que ganamos. Después de ese incidente, ¿usted ha platicado con Manuel Zelaya, con la presidenta Xiomara, o no han podido hablar? No. Lo que hago yo es mandar mensajitos porque... ¿Me los deja bien visto? Sí. O sea, ¿no le han contestado? No, no contestan. ¿Qué es la que está molesta con usted? Pues Mel se pasa reuniendo con ellos y Xiomara pues pasa requeteocupada, pero ella sabe bien que somos libres. Y yo no los llamo mucho tampoco, Manfredo, porque yo siento que ellos deben de llamarlo a uno, porque sin nuestros votos no ganan. Pero no importa, yo sigo mi camino, nada me detiene, ya soy diputada y nadie me puede quitar la diputación. Un reporte de Manfredo Reyes, Noticiero del Atlántico.